Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. En Idol Producer 2, programa de supervivencia del referido país que iba a comenzar sus grabaciones el 1 de febrero. Por otro lado, el 1 de febrero, BitHit, agencia de BTS y TXT, anunció la rueda de prensa y el encuentro con la comunidad de fans. Eventos programados para el 4 de febrero se realizarían a puertas cerradas. El video completo de las grabaciones será subido el día siguiente. Estos y muchos más grupos han cancelado eventos y han sido afectados por el coronavirus. Aunque hasta el momento no hay ningún idol que tenga esta enfermedad. ¿Y le rompen el corazón a Vi? En una reciente entrevista, le preguntaron a RM con quién le gustaría colaborar y hacer una subunidad. A lo cual, él dijo que colaboraría con los raperos, a lo que Vi respondió bastante enojado, que porque no lo había tomado en cuenta a él. Lo que literalmente le rompió el corazón a Vi. A continuación te dejo este video y me dices qué opinas. Sí, 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 sí. Y Gummy de Crayon Pop anuncia matrimonio y embarazo. Gummy de Crayon Pop se va a casar. Según TV Report, el 9 de febrero, Gummy celebrará una ceremonia de boda privada con un empresario de la misma edad en Seúl el 23 de febrero. Su futuro esposo dirige un negocio en Estados Unidos y se han conocido durante mucho tiempo y finalmente decidieron casarse este mes. Mientras se preparaban para su boda, descubrieron que estaba embarazada y actualmente es su décima semana de embarazo. Y BTS revela las primeras fotos de concepto para Map of the Soul 7. BTS ha revelado su primer set de cautivadoras fotos conceptuales para su próximo álbum, Map of the Soul 7. El 10 de febrero a la medianoche hora coreana, BTS reveló las primeras imágenes teasers para su anticipado regreso con su cuarto álbum de estudio. Map of the Soul 7 está programado para ser lanzado el 21 de febrero a las 6 pm hora coreana. Mientras que el video musical de su sencillo principal será lanzado una semana después, el 28 de febrero. Mientras tanto puedes ver los trailers del comeback para Ego y Shadow de BTS y también puedes ver el filme artístico para su tema de prelanzamiento que tomó los primeros lugares en la lista con Black Swan. Y las respuestas negativas de V de BTS le han ganado a la estrella el apodo de P.R. Fiery. Los fanáticos de V de BTS han sido bendecidos con una gran cantidad de contenido este nuevo año, ya que la ídolo actualiza con frecuencia la comunidad de Weavers en su vida diaria. Algunas interacciones como tal, sin saberlo, han convertido a V en una hada de relaciones públicas. En una publicación de un fanático de Paraguay solicitando a V que recomendara un plato coreano, V respondió dulcemente a la pregunta si el fanático había probado alguna vez arroz y huevo con salsa de soya. Luego agregó su respuesta y sugirió usar muchos, muchos aceites de sésamo. Esta interacción corta y dulce llamó la atención de Sempio, la marca estándar de salsa de soya para cocina coreana. En su cuenta oficial en redes sociales, Sempio compartió una publicación que anunciaba su salsa de soya con la linda respuesta de V como un eslogan. Recordando con cariño el momento, casi hizo un cameo en el drama, Itaewon Class, protagonizado por su mejor amigo y el aclamado actor Parseo Jun, que creó un revuelo entre los fanáticos y los internautas. Después de la tremenda tensión que trajo la revelación de V de BTS, JTBC incluyó una nota dulce durante la transmisión del drama, reconociendo la amistad entre las dos superestrellas. El mejor amigo de Parseo Jun, V de BTS, elogió este drama. Es encomiable como V de BTS está utilizando su popularidad global para promover la cultura coreana entre las masas. Dado los registros de V de BTS, como el idol con toque de midas, no sorprende que muchas marcas de alta gama, así como compañías de transmisión, aprovechen la oportunidad de asociarse con la estrella. Y BTS trabajando en una barbería, en uno de los capítulos del juego BTS World, los chicos trabajan en una barbería. Esta mini historia es lo mejor que verás hoy. Y estas son las próximas fechas para el comeback de BTS. La fase 3 en febrero. 10 Concephoto 1 11 Concephoto 2 12 Concephoto 3 13 Concephoto 4 El 17 se revelará el tracklist del álbum. Fase 4 febrero. El día 21 será el lanzamiento del álbum. Mas Kinect Manifiesto Film de BTS para la canción principal. Y el día 28 el envío oficial de la canción principal. Y Chine Vibar donó 70 mil máscaras quirúrgicas a Wuhan. JQ es actualmente el top 1 de la marca de la revista Men Magazine más influyente a nivel mundial. Informó sobre el evento de Caridad, Vibar, que es el único fanseat de estrellas coreanas invitadas. Y BTS y Jimmy Fallon preparan muchas sorpresas. BTS y Jimmy Fallon han anunciado por medio de su programa en vivo, The Tonight Show, que los chicos de BTS estarán como invitados para pasar un buen rato lleno de diversión, comedia y música. Por medio de redes sociales, el presentador explicó una de las dinámicas que incluyen la participación de ARMY. Con el hashtag FallonAskBTS, fanáticas podrán mandar algunas preguntas que quieran hacer al grupo, como su comida favorita de Estados Unidos, su diseño de ropa especial o cualquier cosa que quieran saber. Esta presentación de BTS en el programa está creando mucha expectativa, ya que esta no es la primera vez que el grupo liderado por RM se presenta con Fallon. ¿Pero qué es lo que los fans pueden esperar de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jungkook en uno de los shows más vistos de la televisión norteamericana? Pues las dinámicas no pueden faltar, los juegos y la entrevista que el presentador tiene como característica en su programa. Pero se dice que ahora Jimin, junto con los chicos de BTS, saldrá a la calle con cámaras a sorprender a algunas fans. ¿Te lo imaginas? También se estima que BTS estará haciendo algún performance especial de alguna de las tres canciones que formarán parte del disco, que sacarán oficialmente el día 21 de febrero. Por cierto, aún no se revela la fecha en la que se transmitirá este programa, pero ese día estaremos haciendo directo. ¿Y BTS y el misterio del número 7? ¿Qué significa realmente? RM dijo en una entrevista que esta cifra era un número que se podía usar ahora, que era el momento adecuado para ellos por ser siete integrantes y cumplir siete años, pero habló sobre algo mágico en este álbum. El 7 representa muchas cosas en la Biblia, en el tarot, en el universo, y se dice que es un dígito mágico. En primera, algo relacionado al 7 es la protección y las personas que aman a los valientes y seguras, algo que podría vincularse con el mensaje de Love Yourself de BTS. También es una señal de abundancia y perfección, dado que los chicos están cerca de su comeback. Su nuevo álbum podría tener un éxito jamás imaginado. El 7 también es el mismo número de los colores del arcoiris, siete notas musicales y cada siete años se renueva nuestro cuerpo, sinónimo de un nuevo reinicio. Incluso podría decirse que BTS busca consolidar un tipo de concepto. Sabemos que su música es versátil y profunda en cuanto a letras y significado. Incluso este número está relacionado con la soledad. Los chicos mencionaron que su comeback trataría sobre esas sombras que nos atormentan. Hasta ahora todo podría ser solo coincidencias. Teorías, según Sócrates, el 7 tiene influencia en los seres humanos, pues la luna cambia la fase cada siete días. Es decir, que todo podría ser una inspiración astrológica o incluso en la historia misma. Antes habían siete formas de arte conocidas. Roma se construyó sobre siete columnas. Existe la creencia de los famosos siete milagros del mundo. Hay siete mares. Incluso la química juega un papel importante porque hay siete metales principales usados en la alquimia. Quizá el álbum de BTS, sus letras y conceptos, no tengan nada que ver con todo lo que encierra a este místico número. BTS podría simplemente tomar el 7 como una forma de decir que será un gran año para su carrera. Se han tenido logros increíbles y que todos los integrantes son parte importante para el éxito del grupo. El 7 podría ser un amuleto de la suerte y no encerrar ningún misterio que ARMY tenga que descubrir con el MV o las letras de sus canciones. Simplemente quieren dar el mensaje de que han hecho algo grande con su carrera y su música. Y esta es la conmovidora historia de ARMY, el líder de BTS. El nombre de Kim Namjoon ya está escrito en la historia. Pero te contamos cómo es que el líder de BTS ha ganado el amor y apoyo de las fans por su particular visión del mundo y su gran corazón. Para saber llevar a un equipo se necesitan muchas cualidades, no solo de personalidad sino de visión. Namjoon es un chico que ha demostrado su gran amor por lo que hace. El pasado de las personas hace que delimite su presente. Pero él no siempre quiso ser rapero, sino que durante la escuela se dio cuenta que lo que realmente le gustaba era escribir. Así encontró la manera en la que mejor se sabía expresar. Así que el arte hace que la gente se vacíe de sus emociones. Y eso es lo que hizo el originario de Sandodong Seul. Él ha narrado la lucha constante que tuvo para poder conocer su verdadera pasión. En varias canciones que ha escrito, la más íntima como las intros y los shippers han expresado que es necesario tener un sueño para agarrarse de él y seguir adelante. Porque si no la vida parece que no tiene una función. Namjoon es admirado por su inteligencia y logros académicos. Es un chico que más allá de su personalidad y físico, es atractivo mentalmente. Pues se ganó el privilegio de estudiar fuera del país. Se dirigió a Nueva Zelanda y estuvo en el top del examen de ingreso a la universidad con un puntaje muy alto. Kim tiene una gran habilidad para los idiomas. Aparte del japonés, habla inglés fluido. Él fue el primero en ser elegido como trainee en el año 2011 en la recién abierta empresa BitHit Entertainment. Siendo el rap line actual de BTS, aprendices por más de dos años. Poco después, en el año 2013, debutaron con la alineación que conocemos hoy en día. Nam es un artista de 360 grados, pues compone, produce, escribe y crea conceptos junto con los demás chicos y el equipo que dirige a BTS. Ser el líder le ha permitido llevar a su grupo a donde está ahora. Es primordial su trabajo en el rumbo que BTS sigue hasta hoy. La influencia del trabajo de Nam es lo que BTS desarrolla y a él le encantan los libros y se inspira en ellos para producir historias que luego cuentan sus videos y también en sus materiales discográficos. Así es como la sensibilidad de RM como artista, dibújala de su grupo. ¿Qué es lo que más te ha inspirado de RM? Por cierto, recuerda suscribirte a este hermoso canal, ya que cuando lleguemos a 50 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7. También recuerda que aún puedes participar para el álbum que estoy regalando, el cual diré al ganador el 14 de febrero para que la persona que tenga este regalo tenga un bonito 14 de febrero. Recuerden que también tomaré bastante en cuenta los que me sigan en mi canal de vlogs y también hoy en un rato más estaré haciendo un directo jugando Fortnite, hablando de BTS y también viendo un poco del concierto de SuperM para pobres. Ahí estaremos reaccionando al concierto si es que encontramos algún stream. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!